Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiaste plata por oro, eras mi tesoro No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti Yeah, yeah The voice of romance ¿Dónde está mi reina? Te sigo buscando DJ Kali Romana Adam J A veces te extraño, mamá, te quiero perdonar Pero me tiraste pa' la lona Me dejaste solo todas las caminas No me llames cuando te sientas sola, bebé Yo sé que también extrañas lo caro Ser el amor cuando estábamos farro, yeah Todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño Que duraríamos años, baby, dole otro engaño Ojalá que se acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Me busqué y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y, de mí, y, y, de mí No supe qué día te olvidas de mí, y, y, de mí, y, y, yo de ti No supe qué día te olvidas de mí, y, de mí, y, 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 y Gracias por ver el video.